Damos la bienvenida a uno de los artistas y escultores más importantes de España y del mundo, Lorenzo Quinn. Hola, buenos días. Y viene con las manos cargadas. Manos llenas, trae. Y unas manos llenas. Buenos días. Y las manos ocupadas. Y un regalito. Qué bien. Pero solo tengo dos. ¿Y no sabías dónde venías o qué? No lo habían dicho ayer. No lo han dicho ayer. Luego nos peleamos, Berta y yo, por el otro. No te preocupes. Ya luego sí nos pegamos. No tengo otra, de hecho tengo otra, pero la otra es de goma. Pero bueno, tengo otra. Bueno, entonces manos unidas. Pero no te preocupes porque eso lo arreglamos fácilmente. Bueno, explicamos. Mañana ya tenéis la otra. Una cajita que está firmada aquí por Lorenzo, por el artista. Manos unidas y pone dar y recibir de Lorenzo Quinn. Abrimos y nos encontramos. Qué bonita. Ay. Dos manos. Cogiéndose, ¿no? Sí, además, claro. Evidentemente. Sí, siempre dar y recibir. Mira. Ah, se abre por aquí abajo. Y quitar, ¿no? Porque era mía. No, no, es que te voy a dar ahora. Estaba probando. Ahora mismo te la voy a dar y no es tuya. Claro. Claro, una mano es la que está ofreciendo y la otra es recibir. Y está ese dar y recibir. Tú puedes dar así y también recibir así. Puedes dar así y también recibir así. ¿Cuál es el proyecto ahí exactamente, Lorenzo? Bueno, sabes que es increíble, pero desafortunadamente estamos en el tercer milenio, pero hay mucha gente que, muchos niños que están muriendo de hambre, que no tienen para comer. Bueno, entonces yo estaba buscando de hacer algo, de aportar un granito de arena y la verdad hace tiempo que seguía la labor de Manos Unidas y me encanta. Trabajan muy bien alrededor del mundo y decidí, pues, a través de una obra mía, pues, hacer lo que yo podía y donar a través de las ventas de la pulsera. La obra es en estas manos, ¿no? Hay varias versiones porque quiero que la gente pueda hacer su aportación y entonces hay la versión de goma y la versión de plata. Vienen, obviamente, en diferentes colores. Vienen azul, verde, rojo, negro, plata, naranja, amarillo. ¿Y esto dónde se adquiere? ¿Lo vamos a ir viendo por distintos establecimientos? Bueno, de momento está en su web y en la mía. Pues lo que queríamos evitar en principio era intermediarios para realmente poder dar lo máximo posible para donar. Entonces todo el dinero que se recauda se lo lleva a Manos Unidas y lo entrega a... El 50% de los beneficios. ¿A quién lo entrega? ¿Perdón? ¿A quién lo entrega? Por la confianza de San Francisco. Manos Unidas tiene varios proyectos alrededor del mundo y están haciendo muchísima, muchísima obra social y ayudando realmente a los niños para erradicar sobre todo la pobreza y el hambre en el mundo. Oye, Lorenzo, tú con las manos, tú eres escultor, además te centras en el cuerpo humano, con las manos hemos notado que hay una especial inclinación. Sí. Pero además tenemos un documento gráfico que deja también bastante claro esa predisposición que tienes tú a esculpir manos, a reflejarlas en tu trabajo. Creo que lo vamos a ver, hay una foto por ahí con una persona que conoces bastante bien, me parece, a ver, a ver, puede ser Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Su boda fue el año pasado y creo que exactamente no fue esta, este es otro regalo que le hiciste, me parece que se llama el mundo de Carlo, pero hay otra foto, esa es, esas dos huellas digitales. ¿Qué es eso? ¿Este fue tu regalo a Carlo Ancelotti y su mujer? Este sí fue un regalo, la otra no fue, me lo encargó su estupendísima mujer, Marian, para celebrar su boda. Y este, en cambio, es su huella dactilar, la de Carlo y la de Marian. Y la verdad es que para mí es un gran honor porque la tienen ahí guardada como algo muy precioso y preciado de un momento muy importante en su vida. Es muy original, ¿eh? Sí, se llama la nueva identidad, porque cuando tú te casas, realmente de una huella ya son dos, ¿no? Y es la nueva identidad. De hecho, les pedí cuál era su color preferido, de él y de ella, y el violeta es de ella y el azul es de él. ¿Y por qué esta pasión por las manos, Lorenzo? Bueno, la verdad es porque es un... ¿Yo por qué hago esculturas? Porque tengo cosas que contar, tengo cosas que decir, y entonces son mensajes universales y todo el mundo tiene que poder entenderlos. Y a través de las manos, la verdad es que la gente se entiende, ¿no? Cuando tú viajas, habrás visto que igual no hablas el idioma, pero quieres comer algo. Es fácil. Además, soy italiano, los italianos con las manos, sabes que hablamos muchísimo. Y mira, pasado mañana, el miércoles voy, que tengo una exposición muy importante en Mumbai. Y ahí van a haber muchísimas esculturas mías y obviamente muchas con manos, precisamente por eso, para poder comunicar, ¿no? Que el arte sea un diálogo, no un monólogo. Pues hablando de manos, te hemos preparado unas cuantas imágenes para ver si reconoces estas manos. Eso me lo han hecho muchas veces. No soy un experto de manos, me gusta hacer manos. Bueno, a lo mejor sí, no lo sabemos. ¿Quieres empezar? A ver. Vamos con la primera imagen, a ver si sabes a quién pertenece esta mano. Mira, ahí está la primera, la número uno. Sí. Canova, ¿puede ser? Pues puede ser, ¿no? O Bernini. Ahí, ahí, por ahí vas bien. Bernini. Puede ser. Por ahí vas bien. Sí. Bernini, la cuatro es Miguel Ángel. Sí, es perfecto. Y las otras tres, yo soy un poco miope, pero la dos es la mía, la cinco es la mía. Y la tres, pues no la veo desde aquí. Y la tres, es que yo la tres... La tres, si te hago ese gesto... Ah, el pensador. Si te hago ese gesto. Ah, el pensador Rodin. Pero un momento, ¿la dos es una jarra de cerveza? Como un tirador de cerveza. Es algo que... Ah, mira, las tengo ahí en grande. Sí, ahí se va. La dos es un, sí, es un tirador de cerveza que hice hace muchos años. De hecho, fue un proyecto muy bonito porque llegué, aún no vivía en España, llegué a conocer España a través de este proyecto. Fue para San Miguel y pues estuve por toda España porque se presentaron a lo largo de España muchísimas de estas. Y la verdad es que aún están presentes hoy en día. Yo, la verdad, increíblemente no bebo cerveza. Qué pena, no sabes a lo que te pierdes. A mí una cervecita fresquita sienta bien, ¿verdad? Oye, hay una cosa muy interesante... Porque no bebes alcohol, nada. No, alcohol sí, cerveza no. Cerveza no. A mí no me gusta la cerveza. Ay, decía una cosa muy interesante. En tus obras, tú siempre acompañas tus obras de un texto explicativo, que es algo que se agradece mucho. Sí. Porque luego, yo qué sé, te plantaba ahí una sandía y nadie te explica qué es arte, ¿no? O un vaso medio lleno, ¿no? Con agua, exacto. Hay sandías, sandías. ¿Por qué esto de acompañar siempre con este texto explicativo? Porque quiero que la gente lo entienda. No es un monólogo, es un diálogo. Y quiero que haya una conversación, ¿no? Y de hecho, primero, es que ¿por qué hago las obras? Tengo algo que decir, entonces viene de algo, ¿no? De un dicho, de una poesía que he leído, de un libro que he leído, de algo que he visto. Entonces, tengo que contar algo y entonces lo que quiero es enseñar lo que yo quería decir a través de esta obra. ¿Qué opinas cuando salió en Arco el famoso vaso de agua? Bueno, a ver, en arte contemporáneo se hacen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la gente tiene mucho miedo a opinar sobre el arte. Porque, ¿verdad que si yo te pregunto, dame el nombre de un buen restaurante, ¿no? Seguro que me lo dirías, ¿no? Mira, come este, come aquello. O una película, un libro. Pero sobre arte la gente tiene miedo. Es decir, no me gusta este artista. A lo mejor es un artista muy conocido que está en museos. Y tiene miedo de ser tachado como ignorante. Pero yo creo que el arte es algo visceral. Es algo que te gusta o no te gusta. Si no te gusta el vaso de agua, no te gusta. La verdad es que no sé de qué vaso de agua me hablas. Se hizo muy famoso en Arco. Me trajo un artista cubano. Envió un vaso de agua de cristal. Sí. Que estaba medio lleno o medio vacío de agua. Y soportera un taco de madera y ya está. Bueno, el concepto es interesante, ¿no? Yo estoy haciendo una escultura, se llama Half Empty and Half Full. Pero es una figura. Es una figura de un hombre hecho medio bronce y medio cristal, ¿no? Sí, pero es que tú lo construyes. Sí. Ese simplemente se cogió el vaso de un armario como te puedes tener tú en la cocina de casa. Sí, a veces la gente hace las cosas quizás demasiado simples. Aunque dices, a veces simple es mejor. Pero yo creo que el arte ahora es el arte de chocar, ¿no? De shock. Y no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que es importante... Bueno, hay una escuela detrás. Picasso, que fue para mí el más grande de todos. Pero venía de algo, ¿sabes? Él tenía muchísimo estudio detrás. Y cuando empezó a hacer arte abstracta, pero su abstracto venía de algo. Por eso que tenía la profundidad. A ver si te dejamos también un poco chocados a ti. Queremos que veas otra imagen, porque hemos buceado en el archivo este inmenso de RTVE y que vamos a enseñarte una imagen a ver un cartel de una película que protagoniza a un tal Anthony Quinn. No sé si te suena de algo a este cartel de aquí. Ah, sí. Ah, sí. Tierra de cañones. Pero no la protagonizaba él, la protagonizaba yo. Ahí, ahí, ahí. ¿Sabéis los dos ahí, no? Padre e hijo, ¿no? Sí. No, él era protagonista en muchísimas más, ¿no? Esta fue de mi querido amigo. La segunda que hice con Antonio Rivas. La primera había sido Dalí, que yo hice más bien Daló, porque estaba un poco gordito. Y sí, hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? ¿Te acuerdas? ¿De qué año? Pues... ¿Noventa y tantos? ¿Noventa y nueve puede ser? Sí, hace... No, o antes. ¿Antes? Sí, no lo sé. No, mira, te lo diré, te lo diré. Te lo diré porque lo tengo a ver con los embarazos y los nacimientos de mis hijos, todo. Entonces, mi mujer se quedó embarazada de mi primer hijo, que tiene 20 años, de Christopher. Madre mía. Sí. Lo que pasa es que duró tres o cuatro años rodar la película. Sí, porque se le acabaron los fondos, entonces luego... Ah, vale. Pero ¿por qué dejas el cine? Las cosas del cine. ¿Por qué tú empezaste también? Porque el cine no es personal. Ajá. Y el cine es una bestia muy difícil de domar. Es como la pantera negra, ¿no? Es algo muy atractivo, muy atractivo, pero que luego te atrapa y no te deja. Yo, a ver, evidentemente teniendo a uno de los más grandes de la historia, que este año, además, serían los 100 años de su nacimiento, el 21 de abril, cumpliría 100 años. Pues yo lo he vivido en primera persona y he visto lo que es el cine. Aparte que a mí lo que no me gustaba era que yo soy una persona creativa y me gusta estar siempre en control de la situación. La escultura es mía. Exacto. Buena o mala. Y he hecho muchísimas malas y algunas mejor. Pero lo he controlado yo. En cambio, el cine no lo controlas tú. Y estás interpretando el sueño de otra persona. A mí me gusta interpretar mis propios sueños. Pues hemos seguido buceando en el archivo, en este caso en el de Radio Nacional, y hemos encontrado una voz que tienes que escuchar ahora mismo, a ver si te suena de algo. Somos como gemelos. No más que él es más chaparrito. Pero esto no tiene nada que ver. Porque yo lo quiero mucho al señor. He tenido una gran experiencia trabajando aquí con mi hijo. Ha sido una cosa muy emocional trabajar con él, porque es la primera vez que lo veo yo en acción. Y creo que tengo un gran genio en la familia. Y me da mucho gusto, porque a mi edad, tener un genio en la familia, porque yo siempre quería ser genio, pero nunca fui. Pero ahora... Ahora tengo uno que me da mucho honor y mucho gusto tenerlo en la familia. Bueno, él tenía un gran carácter, ya lo ves, muy humilde, muy humano, muy modesto. Después de todo lo que había hecho en su vida, todo lo que había logrado y lo que logró después de esta entrevista aún. Una persona que nunca se cansaba, siempre tenía algún proyecto hasta el último día. Tenía proyectos al caer de 10 años. Veramente fue una persona única y un gran padre. Claro, porque vosotros lo conocéis como actor, pero para mí era mi padre. También tuvo un lado de escultor, él, ¿no? Él era un artista realmente renacimental, porque lo hacía todo. Lo hacía todo y lo hacía todo muy bien. Pintaba muy bien, esculpía muy bien. Se dedicaba mucho a los suyos, a sus amigos, a la familia, con el tiempo que tenía a disposición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿A quién me parezco, Marilo? A Fernando Ramos. ¿Y ahora? Uy, ¿a dónde? Yo a Lorenzo Quinn lo conozco hace mucho tiempo y él sabe perfectamente por qué, pero no lo admiro por su faceta de escultor, no, no, no. Porque tuvo que trabajar así, ¿verdad o mentira, Lorenzo? Eran míos, pero los míos eran naturales. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero te lo dejaste crecer así? Sí, lo dejé, al principio no, porque me dieron solo dos semanas para preparar el papel. Al principio no, pero luego a lo largo de la película fueron creciendo. Todo no, hicieron unos... ¿Unas extensiones bigotiles? Sí, unas extensiones. Dalinianas. Sí, exacto, extensiones dalinianas. Pero el periodo que yo lo hice no lo tenía tan largo, ¿eh? No los tenía tan largos, de hecho los tenía muy cortitos, porque esto se los hizo crecer a lo largo del tiempo. Que sientas, pero que te digan, ¿estás mejor así o estás horroroso? Porque claro, yo es que hay gente que me ha dicho, te pareces a nadie. Y hay gente que me ha dicho aquí, me dicen, ¿estás mejor así? Digo, pero de verdad, ¿alguien piensa que voy por la calle así? Bueno, de momento tiene el bigote torcido, ese, ese, ese. Ya está, ya está, llevo todo el día. Oye, estás hablando de tu padre cuando yo he entrado con este bigote que hacía referencia a tu faceta como actor. ¿Te han hecho alguna vez una entrevista en la que no haya salido el nombre de tu padre? No. Sí. Sí. De hecho, todas las fuera de España. Cuenta eso, por favor. Bueno, porque la verdad es que la mayoría de mis clientes en Inglaterra no saben quién es mi padre. Tienes que pensar que Queen es un apellido muy común en Inglaterra, por ejemplo. La galería que me representa está en Londres a nivel mundial, se llama Halcyon Gallery. Y muchísimos clientes míos llegan a saber quién soy después de haber comprado la obra. Una cosa muy divertida, por ejemplo, fue cuando fui a Qatar, allá a cerrar un trato de una escultura realmente muy importante. De hecho, tres monumentales en Qatar, en Doha. Mañana están aquí, de hecho, unos clientes de ahí. Y entonces fuimos allá con la galería a la reunión en Qatar y me dijeron, ¿habías estado nunca en este país? Digo, no, pero en el desierto sí, estuve mucho porque tal. Estuve en Libia, dice, en Libia, sí, bueno, yo pensaba que ellos sabían quién era mi padre, me habían invitado, era huésped ellos. Y digo, sí, porque he estado aquí en Taiwán. Dice, en el desierto líbico, sí, estuve tres meses cuando rodó la película. ¿Rodó la película? Pero dice, pero, ¿por qué? ¿Quién es tu padre? Y dije, bueno, Anthony Queen. Sí, porque ellos adoran a mi padre. No lo sabía. Bueno, pues, para los cataeríes, venímoslo. ¿Una carga morida, eh? Deja el bigote ahí. No, no, déjalo ahí porque tú te lo quieres poner. Veníos para acá, vamos a hacer un juego. Veníos para acá. Sí, vamos a hacer un juego. Nos tenemos para acá esa pantalla, veníos para acá esa pantalla. Mira, 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 es como por arte infuso. Se sigue, vamos. A ver, Marilón y Lorenzo, ¿sois un equipo? Ah, bien. ¿Julia y yo otro? Qué raro. Qué raro esto, es una cobertura. Muy raro. Yo voy variando. Vamos a ver trozos, facciones, momentos de este señor y de su padre. A ver si sois capaces. Tú tendrás el voto, como si fuese el presidente del jurado, tú tendrás el voto de calidad. Vamos a empezar a ver cosas, por favor, compañeros. ¿Qué tengo que hacer? Lo vas a ver, en cuanto lo veas, lo vas a entender, lo vas a entender todo el mundo. Nariz, ojos, nariz, barbilla y boca. Mejor ahí, mejor ahí. Venga, vale, vale. Responde cada una. A ver, empezamos. ¿Quién empieza? ¿Pero quién es el ojo de uno y de otro? Vale, ojo, ojo. Hay un ojo que es de Lorenzo Quinn y un ojo que es de Anthony Quinn. Vale. Ah, Lorenzo. Venga, vamos a empezar por las jóvenes. El de arriba. Yo tengo fácil. El de arriba es Anthony. Tú dices que el de arriba es Anthony. El de abajo es Lorenzo. Sí, yo creo que sí. ¿Padre, hijo? Sí. Sí, es Lorenzo, es un poco más claro el hijo. Miradlo, igual está aquí también el hijo. Sí, sí, sí. Es más claro, el ojo del hijo de Lorenzo es más claro. Escuchemos la voz. Este es el padre y este es el hijo. Espera, espera, no, 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 no. No corras tanto, no, no, no. El hijo y el padre. Lorenzo. ¿Cuál de estos dos es tu ojo? Abajo. Bien. Un aplauso, muy bien, correcto. Bien, 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 bien. A ver, nariz. Julia, Berta, Berta, Julia. Pues nariz, arriba es... Porque no veo, si no. Anthony Quinn. Ah, no, no, perdón. Arriba es Lorenzo y abajo... Ah, pues yo creo que no, yo creo que es Lorenzo. ¿Arriba yo? Sí, sí. Yo también. ¿Tú dirías que esta es tu nariz? Sí, sí, arriba es Lorenzo y abajo es Antonio. Ah, pues fíjate que a mí yo no veo tan clara. Julia ya se ve. Pero porque la tiene un poquito más respingona Lorenzo que Anthony. Pues muy bien, muy bien. Hijo y padre, habéis acertado. Bien, 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 bien. Barbilla, esto se complica un poco, ¿eh? Esto se complica un poco. ¿Sabes qué? Hicimos una película. Un momento, que habrá nuestro invitado. Un momento. Que hicimos una película que yo era él de joven. Una se llama Astradivari. Ah, Astradivari, ¿no? Astradivari era muy bonita, sí. Yo hacía él de joven. Muy divertida. Pues... Mi padre, yo. Y eso es... Yo, mi padre. Y este es... Espera, 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 espera. ¿Esta dices qué es? Papá. Esta es papá. Yo. Vale, ¿y arriba? Lorenzo, papá. Y Anthony. ¿Seguro? ¿Hay algún juego? No, no, yo diría que es Lorenzo y Anthony. Claro. Sí. Lorenzo y Anthony. Lo que dije. O los dos son... No, yo y papá. Hay truco aquí, ¿eh? Aquí hay un truco de almendruco. ¿Estáis seguros? ¿Estáis convencidos? No, sí, 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 es verdad. Sí, hombre, tenía que haber pasado muchos años. Y dices, Lorenzo o Anthony. Sí, 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 sí. Igual es Anthony y Anthony. Sí. En otra época de su vida. Voy a decir una cosa a los cuatro, me caéis mal, porque soy muy listo, efectivamente, había acertado todo muy bien. Un aplauso para vosotros. ¡Ole, ole, 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 ole! Hoy hay que recordar una cosita, lo de las pulseras. ¿Qué? Cualquiera que las quiera, puede ir a tu web, ¿verdad? A mi web, lorenzoquin.com o manosunidas.org. O manosunidas directamente. Y el 50% de lo que cuesta cada una de estas pulseras va destinado a los proyectos de manosunidas para la lucha contra el hambre. A todo el coste. Ah, vale. Pregunta encadenada. ¿Encadenada? ¿Es una pregunta para ti, Lorenzo? ¿Otra más? Sí. Lorenzo, siempre que vienen invitados, dejan una pregunta sin saber quién va a ser el siguiente invitado. El jueves vino Pasión Vega y dejó esta pregunta. ¿Cuántas veces, sin saber que eras tú, ¿cuántas veces apagas el despertador por la mañana? Una. ¿Y te levantas? Enseguida. O sea, que no eres de los de alargar un poquito. Inmediatamente. ¿A qué hora? A seis y media, siete y cuarto. Anda, hablando de... Algunos días, seis y media, otros siete y cuarto. No, ha sido un auténtico placer que hayas venido por aquí. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Mucho gusto, mucha suerte. Gracias. Con este proyecto ha sido un placer, don Fernando. Gracias. Muy encantado, feliz año, si aún nos vemos. Gracias. 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 Salud y suerte. Gracias.